¡Suscríbete! 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 Sabaya, no es un pueblo de ladrones Con sus cuatro hay luz y su torre imponente Sabaya, cuando yo me vaya A tus brazos siempre volveré Porque aquí he nacido Y aquí quiero morir Adelante, mi pueblo amado Con más fuerza, gritemos hoy Ay, 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 mi pueblo querido Por mi pueblo yo lloraré En mi corazón te llevo siempre Ay, 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 mi pueblo querido Por mi pueblo yo lloraré Amazú, Amayúya, Amakeya Sabaya, mi Sabaya Cura de hombres fuertes y mujeres de lucha Que noche y día trabajan sin descansar Corjan sus bienes con mucho esfuerzo Y sin desmayar Vamos, mi pueblo Contra la tiranía Y el saqueo del patrimonio de nuestros hijos Todo viene de los Andes Culturas aymara Son de siglos de cultura y tradición Descendencia del mismo Atahualpa Mi pueblo, mi Sabaya No es un pueblo de ladrones Con sus cuatro hay luz y su torre imponente Sabaya, cuando yo me vaya A tus brazos siempre volveré Porque aquí he nacido Y de aquí quiero morir Adelante, mi pueblo amado Con más fuerza gritemos hoy Adelante, mi pueblo querido Por mi pueblo yo lloraré En mi corazón te llevo siempre Adelante, mi pueblo querido Por mi pueblo yo lloraré Amazú, Amayúya, Amakeya Música Voy a dar Voy a dar